Ritmo, barranda y rock Vengan preparen la cena que llegaron los gaiteros Hasta el mes de enero vamos a tocar Ay pa' que la cosa esté buena pongan el trago primero Ya que estamos secos vamos a ensonar Vengan, que hacemos muchachos Vamos, vamos a tocar Y abrazados como hermanos vamos todos a brindar En esta noche de parra y felicidad Vamos a cantar, vamos a gozar en la Navidad Que yo quiero cantar, que yo quiero gozar en la Navidad Me llaman el parrandero porque canto y bebo ron Hasta el mes de enero vamos a tocar Pero yo gozo un puyero con tus intrigas Ramón Ya que estamos secos vamos a ensonar Vengan, que hacemos muchachos Vamos, vamos a tocar Y abrazados como hermanos vamos todos a brindar En esta noche de parra y felicidad Vamos a cantar, que yo quiero gozar en la Navidad Que yo quiero cantar, que yo quiero gozar en la Navidad Me atrevo a cantar con dos, con tres, con cuatro y con cinco Y hasta el mes de enero vamos a tocar Ay porque cuando yo me afinco me escucha hasta papá Dios Ya que estamos secos vamos a ensonar Vengan, que hacemos muchachos Vamos, vamos a tocar Y abrazados como hermanos vamos todos a brindar En esta noche de parra y felicidad Vamos a cantar, vamos a gozar en la Navidad Que yo quiero cantar, que yo quiero gozar en la Navidad Para hacer una tertulia sobre conjuntos caiteros Y hasta el mes de enero vamos a tocar Este ritmo es el primero, lo tiene estrellas del Zulia Ya que estamos secos vamos a ensonar Vengan, que hacemos muchachos Vamos, vamos a tocar Y abrazados como hermanos vamos todos a brindar En esta noche de parra y felicidad Vamos a cantar, vamos a gozar en la Navidad Que yo quiero cantar, que yo quiero gozar en la Navidad